¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime si a ti no te ha pasado, que solo te has enamorado Has llorado, suplicado y ese corazón no has conquistado Dime a quien no le han dicho no, y en su corazón teniendo una ilusión Sientes que el mundo se terminó, pero entiendes que así es el amor ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime a quien no sufre y quien no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime a quien no lo han cambiado, por otra piel o por otro lado Tú te sientes tan traicionado, que del amor muchos se han olvidado Entiende amigo que el amor es así, nos hace felices y nos hace sufrir Nunca pienses que no encontrarás, quien te pueda te amar Que no llora por amor, que no sufre cuando pierde una ilusión Dime a quien no sufre y quien no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime a quien no sufre y quien no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime a quien no sufre y quien no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime a quien no sufre? ¿Quién no sufre? Indoch Пол Dime a quien no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Enamorado Romantic Flow